Al igual que la Mara, el armadillo vive en alerta permanente y cualquier sonido sospechoso le hace salir huyendo. El zorro no resulta un predador peligroso pero toda prudencia es poca, sobre todo cuando te hallas lejos de tu zona de madrigueras. El único modo de sentirse seguro es construir una nueva. Ahora y rápido.